Esta temporada de Con Marcas y a lo Loco es una idea original de Rubén Galgo producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. ¿Sabes qué tienen en común la fiebre del oro, la tuberculosis y un sastre judío con Google? Pues esta semana te propongo un viaje al salvaje oeste americano para que conozcas la historia de Levis y el origen de los vaqueros. Con Marcas y a lo Loco Con Rubén Galgo Levi Strauss es el inventor de la prenda de ropa estadounidense por excelencia. Nació en Buttenheim, Baviera, el 26 de febrero de 1829, en el seno del matrimonio formado por Hirsch Strauss y su segunda esposa, Rebecca Haas Strauss, lo que le convertía en el pequeño de siete hermanos. Eran cuatro chicos y tres chicas. Dos años después de que su padre falleciera por tuberculosis, Levi y sus hermanas emigraron a Nueva York, donde fueron recibidos por sus dos hermanos mayores, que eran dueños de una empresa mayorista de productos secos llamada J. Strauss Brothers & Co. Y allí, Levi comenzó a aprender el oficio por sí mismo. Eran los años de la fiebre del oro y cuando llegaron noticias de grandes hallazgos de oro en California, se dirigieron hacia el este. Y Levi viajó a San Francisco en 1853 para hacer fortuna, aunque no la conseguiría gracias al oro. Estableció un negocio mayorista de productos secos bajo su propio nombre y se postuló como representante de la marca de su familia en la costa oeste, aunque poco después cambió el nombre de su compañía por Levi Strauss & Co. Alrededor de 1872, Levi recibió una carta de uno de sus clientes. Se trataba de un sastre de Nevada llamado Jacob Davis. Levi era de origen judío, al igual que este sastre. En su carta, Davis le revelaba el diseño de unos pantalones que tenían remaches de cobre en los puntos de tensión para que durasen más. Davis quería patentar esta nueva idea, pero necesitaba un socio capitalista para que despegara. Y como te puedes imaginar, el bueno de Levi estaba entusiasmado con el proyecto. Así que se involucró con él y el 20 de mayo de 1873, Jacob Davis y Levi Strauss & Co. obtuvieron la patente de aquellos pantalones tan peculiares por su mejora en la sujeción de aperturas de bolsillo. Y de esta forma tan curiosa, nacieron los blue jeans. Las condiciones de trabajo de los mineros y rancheros eran bastante duras. Y los pantalones de algodón que había entonces duraban poco ante las inclemencias del trabajo y las herramientas que desgarraban los bolsillos de tela. Por eso, el lienzo marrón de algodón y la mítica tela vaquera azul convirtieron a los blue jeans en los pantalones idóneos para los trabajos más severos. Llama la atención que, aunque la gente los ha llamado levis, blue jeans, tejanos o vaqueros, su nombre original es XX. Pero si algo ha caracterizado la marca levis es su apuesta por el branding para diferenciarse del resto desde 1886. Ese año presentaron un logotipo, isólogo para ser más exactos, con dos caballos. De hecho, fue registrada con ese nombre Two Horse y muestra a dos caballos que intentan romper un par de vaqueros levis, simbolizando la fuerza de su ropa frente a la competencia. Cuando la patente expiró, los competidores de todo el mundo también podían fabricar ropa remachada. Entonces buscaron una nueva forma de diferenciarse. Primero utilizaron una costura arqueada para el diseño de sus bolsillos traseros y luego agregaron el isólogo de los dos caballos. En 1890, levis seguía involucrado en el día a día de la empresa hasta el punto que reinventó la arquitectura de su gama de productos. Ese año cambió el nombre de sus jeans XX por los números de lote de su fabricación para diferenciarlos, los famosos dígitos 501. Los levis 501 empezaron a hacer historia y fueron lucidos por todo el mundo, literalmente. Pero desgraciadamente, Levi Strauss falleció el viernes 26 de septiembre de 1902 y tras él, sus sobrinos se incorporaron oficialmente a la compañía. Levis no paraba y, en 1909, empezaron a comercializar los pantalones y chaquetas color khaki, que serían el germen de la marca Dockers que fundarían en 1986. Durante la década de los años 20, incorporó pasadores en la cintura de sus pantalones, respondiendo con este diseño a una creciente necesidad por la moda práctica y democrática surgida durante el periodo de entreguerras. Los competidores empezaron a copiar el diseño de los bolsillos de Levis porque no se registraron hasta la década de 1940, así que, en la multinacional sintieron que necesitaban diferenciarse todavía más, mientras seguían ensalzando su calidad. Entonces entró en escena el gerente nacional de ventas, Chris Lussier. A él se le ocurrió la genialidad de colocar una cinta de tela doblada en la costura de un bolsillo trasero. Así nació la famosa etiqueta roja de Levis, la RED TAP. Esta etiqueta roja con la palabra LEVIS tejida en blanco apareció por primera vez en el bolsillo derecho trasero de los 501 en 1936 y, más tarde, apareció en las chaquetas vaqueras. La dimensión que ha adquirido esta RED TAP es equivalente a un sello de calidad y artesanía. De hecho, de todas las marcas de productos que hay en el mercado, esta etiqueta roja se encuentra entre las más recordadas por todo el mundo. Y como funcionaba tan bien, en 1967 rediseñaron la imagen corporativa de Levis para dejarla tal y como la conocemos en la actualidad. Básicamente, era una tipografía blanca sin serifa, en mayúsculas salvo la E, y apoyada sobre la marca roja en forma de bolsillo arqueado. En definitiva, era una imagen que se asemeja bastante a la RED TAP, que te estoy comentando todo el rato. A lo largo de su historia, Levis ha sido una marca asociada a la moda, modernidad, libertad e incluso a la rebeldía. Pero sobre todo, no ha parado de innovar y reinventarse en sus más de 170 años de historia. Prueba de ello, es uno de sus últimos avances tecnológicos que ha unido su destino estrechamente al del gigante Google. En 2017, ambas multinacionales sumaron esfuerzos para lanzar la Levis Commuter Tracker, una cazadora inteligente diseñada para el viajero urbano basada en la tecnología Jackart. Lo que más mola de este sistema es que te permite acceder a la música, las llamadas y los mensajes de texto de tu móvil con solo tocar tu manga. ¡Es pura ciencia ficción! Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia, en la que te contaré el origen de la marca Stussy, el misterio tras el imperio del surf. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Dirección, guión y locución, Rubén Galgo.